Hola, nosotros somos Heavy Metal Rock TV con Dio Gustavo ¿Cómo están Banger? ¿Cómo están gente underground? ¿Cómo están camaradas del metal? Soy Dio Gustavo, conductor de programa y bueno, estoy haciendo este programa muy especial porque me despido del año 2022 con toda una trayectoria que hemos vivido a lo largo y ancho de este programa en YouTube y con experiencias vividas, con experiencias virtuales también gente, bandas que se han contactado con nosotros y la verdad es que nosotros muy muy agradecidos por haber confiado en la programación de Heavy Metal Rock TV a la gente que se ha suscribido a nuestro canal, a la gente que nos ha apoyado en la radio a la gente que se ha contactado vía redes sociales, que se ha contactado en nuestro correo electrónico a pesar de que hemos vivido unos años de pandemia, un par de años de pandemia de los cuales ha obstaculizado muchísimo la escena nacional metal pero no hemos bajado la guardia, que es lo más importante, no hemos bajado la guardia este año 2022 para nosotros, para mí en lo personal, nos ha enseñado muchísimo a vivir y convivir con la pandemia, a vivir y convivir con amigos y enemigos porque igual, o sea, si yo tengo enemigos, igual son mis amigos ¿por qué lo digo? porque yo no tengo rencor a nadie, yo no tengo, digamos, cólera a nadie al contrario, este año 2022, más bien he ganado muchísimos amigos, muchísimas amistades muchísimos amigos, tal vez por la radio, tal vez por el programa en YouTube pero también he ganado bastantes amigos por las redes sociales y muy buenos amigos, entre hombres y mujeres, no me quejo muy buenos amigos, como también he descartado amigos también porque yo en lo personal valoro mucho la amistad y lo valoro de corazón pero cuando la amistad no es correspondida, entonces lo descarto, simple y llanamente ¿por qué? porque la vida es una y no voy a desperdiciar mi vida para descartar una amistad yo tengo que continuar para adelante, mi trabajo, mi familia, mis proyectos y mis proyectos generalmente, aparte de mi trabajo, mis proyectos es ayudar a la escena nacional y la escena nacional para mí es muy importante por eso yo siempre digo en todos mis programas mientras que yo tenga vida, siempre apoyaré la escena nacional en nuestro país como internacionalmente y lo sigo haciendo y lo haré siempre mientras mi corazón lata, comience a latir siempre cuando deje de latir, obviamente que ya no pero dejo un gran legado, ¿no? para todos ¿no? el apoyar muchísimo esta escena nacional el que es metalero es metalero ¿no? sea cual sea los géneros de metal que ustedes escuchen pero el que es metalero es metalero y yo soy un metalero de muchísimos años y de trayectoria por eso ya conocen mi programa y soy un metalero a carta cabral de muchísimos años así que me despido de este año 2022 como les dije porque me dejó muchas experiencias buenas y malas tuve altos y bajos pero ahí estuve adelante siempre siempre, siempre y con gente que me ha apoyado con gente que ha estado conmigo en todo momento en las buenas y en las malas ¿no? así que voy a hacerles un informe más o menos de toda la gente que participó con nosotros las bandas que participaron con nosotros durante este año 2022 hola ¿qué tal? soy Maribel Iglesias de Crownless y queremos mandarle un gran saludo al único y especial Dio Gustavo conductor y director de Heavy Metal Rock TV un gran abrazo a nuestro gran amigo Dio Gustavo y en su programa Heavy Metal Rock TV y bueno, desde acá también les enviamos un gran abrazo para él y que siga el metal adelante saludos, chao, nos vemos hola ¿qué tal? les habla Maribel Iglesias quisiera mandar un gran saludo a nuestro amigo Dio Gustavo y a su programa Heavy Metal Rock TV hola ¿qué tal? soy Fatima Neth Hemer y quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Heavy Metal Rock TV y a ti Dio Gustavo te mando un fuerte abrazo y te deseo muchos éxitos hola gente, somos la banda Inside Lima queremos saludar al programa Heavy Metal Rock TV de Dio Gustavo saludos ¿qué tal amigos? somos Frank y Brian de Fallen Symmetry y queremos enviarle un saludo especial a nuestro amigo Dio Gustavo y a su programa Heavy Metal Rock TV tu canal de metal y nada, agradecer a Heavy Metal Rock TV y a nuestro amigo Dio Gustavo hola ¿qué tal? soy Iñaki Esparcha de Mborra Rasa y quiero mostrar mi agradecimiento a Dio Gustavo de Heavy Metal Rock TV desde Perú creo que va a ser la última entrevista de este 2022 o una de las últimas y quiero mostrar mi agradecimiento por ofrecer este espacio bueno, ojalá venga un 2023 fuerte y lleno de música para todos nosotros para todos los oyentes de Heavy Metal Rock TV y bueno, para todo el mundo oye mi gente yo soy Abby de X-Method de Oberia, California and you're watching Heavy Metal Rock TV with Dio bueno, ahí ustedes han tenido más o menos la trayectoria del año 2022 saludos de muchísimas bandas ¿no? este año y lo penoso finalizando este año 2022 que se fue un gran amigo Edwin Medina hace poco nomás se fue en noviembre ¿no? falleció un amigo Edwin que también apoyó la escena nacional ¿no? apoyó muchísimo pero lamentablemente este año se nos fue que deja su legado también como apoyo a esta escena deja ese gran legado ¿no? le hice una nota en nuestra programación Heavy Metal Rock TV a él en homenaje en Venia a Edwin Medina ¿no? esa es la parte más triste que culmina este año pero nosotros tenemos que seguir adelante el Metal sigue adelante por eso está el dicho larga vida al metal ¿no? hasta el final mientras que el corazón deje de latir ya dejaremos de participar seguramente en una programación de Heavy Metal Rock TV pero mientras que tenga vida seguiré haciendo siempre programas siempre apoyando a esta escena así que cuídense mucho feliz año 2023 pasenla re genial pasenla bien si toman no manejen cuídense mucho valoren sus vidas valoren sus vidas ¿no? tengan en cuenta que la vida es una tienen que saberla sobrellevar muy bien y con buena música como es el Metal de todos los tiempos un fuerte abrazo para todos ustedes ahí en pantalla les voy a ofrecer a ustedes todas nuestras comunicaciones en redes sociales y etcétera número uno en YouTube suscríbanse a nuestro canal en YouTube esa es una manera de apoyarme lo otro Facebook Heavy Metal Rock TV y Dio Gustavo que pueden contactarse con nosotros lo otro Instagram que pueden también contactarse con nosotros mediante Instagram Heavy Metal Rock TV lo otro nuestro correo electrónico Gustavo Massacre31 arroba home main y nuestros proyectos que es Heavy Metal Store tu tienda del metal hacemos envíos a nivel nacional ustedes nos encuentran en Facebook como Heavy Metal Store te van a ver todos los artículos que vendemos indumentaria para la gente metal y otro proyecto que es Heavy Metal Radio una radio online de lunes a viernes de 12 en medio día a 4 de la tarde y 9 en la noche y este los sábados al mediodía Heavy Metal Radio conducido por mi persona Dio Gustavo feliz año 2023 cuídense mucho pasen la re genial no dejen de escuchar la programación de Heavy Metal Rock TV no dejen de suscribirse a mi canal y nos reencontramos en el 2023 con muchísimas novedades se vienen muchas bandas internacionales a nuestro país así que nos reencontramos en el 2023 dejo el 2022 pero lo dejo con orgullo lo dejo contento porque sé que fue un año triste por la pandemia triste por el fin de año desde la partida de Edwin y de muchos amigos también y la verdad es que espero que este año 2023 sea mejor y más bien gracias a todos mis amigos que han aumentado más aún mis amistades mis amigos han aumentado más cada día más y gracias yo aprecio muchísimo esa gran amistad que ustedes tienen para conmigo y ese respeto también así que un feliz año para cada uno de ustedes y pasen la re genial pasen la re contra genial se despide Dio Gustavo conductor y director del programa y nos reencontramos en 2023 cuídense mucho y larga vida al metal chau gente feliz 2023 cuídense mucho chau chau fácil chau 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 estens chau 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 ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.